Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos a este su recetario el día de hoy les traigo una receta deliciosa de por allá de veracruz de la costa ahí les gusta hacer mucho las tortitas de plátano y en esta ocasión las vamos a hacer rellenas de queso y bañadas con una salsa deliciosa perfectamente bien condimentada de chile pasilla estoy segura que les van a encantar para esta receta vamos a utilizar los 100 ingredientes 5 piezas de plátano macho ya hervidas las hierven alrededor de 15 minutos más o menos les quitan con todo y cáscara obviamente retiran la cáscara y las ponemos en un en un recipiente en donde podamos nosotros machacarlas con un machacador de papa vamos a utilizar también un poco de sal con ajo eso es al gusto un poco de harina para enharinar nuestras manos y evitar que el plátano se pegue vamos a utilizar cubitos de queso es alrededor de 100 gramos de queso el queso de su preferencia puede ser manchego puede ser panela el que ustedes quieran yo en este caso voy a usar queso de cincho del que hacen en los pueblitos vamos a utilizar también un poco de pimienta y aceite para freír y para nuestra salsa vamos a utilizar una cucharadita de orégano una cucharadita de cominos sal al gusto el jugo de una naranja para darle un toque de acidez tres jitomates los cuales vamos a asar al igual que un diente de ajo un pedacito de cebolla y nuestros cuatro chiles pasilla los cuales vamos a abrir transversalmente vamos a retirar las semillas y las venas y vamos a lavar perfectamente bien para que no piquen y posteriormente los vamos a meter a ok voy a comenzar a machacar sí perfectamente bien de preferencia que los plátanos estén en término medio que no estén tan ni tan maduros ni tan verdes porque más muy maduro se bate y muy verde es muy duro sí entonces a veces no queda uniforme la mezcla entonces que esté en término medio hay que procurar que el refractario esté también ancho si es que van a utilizar uno de vidrio o uno de plástico con el que yo estoy utilizando para que puedan maniobrar y machacar perfectamente bien vamos a poner un sartén con aceite suficiente aceite suficiente aceite para freír y vamos a tener ya listo una un plato con el papel absorbente para retirar el exceso de grasa sí no olvidemos que tenemos que agregar un poco de sal si a nuestra mezcla sólo un poco recuerden que el queso tiene sal entonces hay que evitar que sea mucha sala que nosotros añadimos y vamos a yo voy a agregar un poco de pimienta sólo un poco y vamos a mezclar perfectamente bien con la mano bien bien lavadita sí y posteriormente antes bueno ahorita lo que voy a hacer es mezclarlo con él con nuestro machacador eso me va a ayudar porque antes de agarrar la mezcla o antes de comenzar a hacer las tortitas pues tenemos que enharinar nuestra manita para evitar que se pegue si se nos pegó usted el plátano en la mano entonces les muestro ok lo primero que voy a hacer es tomar una porción de mí mezcla de plátano macho si la porción que ustedes quieran ya puse harina en mis manos antes para que no se pegue y voy a tomar un pedazo de queso ustedes pueden ponerle queso que quieran dependiendo el tamaño de la croqueta que vayan a hacer y lo cierran si perfectamente bien hacen la bolita en harina si perfectamente bien la croqueta eso va a evitar que se pegue en la sartén eso va a evitar que se pegue en el sartén sí entonces vamos a quitar el exceso de harina con las manos sí y vamos a ponerlo en el aceite hirviendo aquí ya tengo unas aquí ya tengo unas listas vamos a poner nuestra croqueta con cuidado no se vayan a quemar abrirán a la toma y aquí ya tengo unas listas miren ay este ya se me está quemando hay que cuidar eso ya tengo listo mi papel absorbente entonces vamos a cuidar que no se nos queme voy a hacer otra mientras tanto volcamos dejamos que se dora del otro lado y la sacamos para que se escurra bien amigos les muestro el resultado final aquí yo tengo asados mis tres y tomates y mi cebolla fíjense bien esto lo voy a utilizar para hacer una salsa aparte y también tengo ya los chiles pasilla los cuales hervir durante cinco minutos aproximadamente después de que el agua comenzó a ebullir ahora en nuestro vaso de licuadora de la licuadora ahora en nuestro vaso de la licuadora vamos a poner nuestros jitomates nuestro pedazo de cebolla vamos a poner nuestros chiles y ahora sí vamos a sazonar orégano cominos cominos nuestra sal al gusto nuestro diente de ajo y nuestro jugo de naranja vamos a tener que poner un poco más de agua para que agarre la licuadora del mismo caldito que hirvieron los chiles hay que ponerle un poco más alrededor de media taza y vamos a esperar para ver si necesita más porque recuerden que los jitomates tienen bastante humedad y ya vamos a licuar después de licuar la vamos a ponerla en un sartén a fuego medio y si sale muy líquida porque tiene que estar espesita vamos a dejar que se reduzca un poco hay que probar si está bien de sal la consistencia está muy bien vamos a dejarla 5 minutos vamos a dejarla 5 minutos que hierva si por el resto de los ingredientes que estaban crudos entonces vamos a dejar que hierva un poquito 5 minutos y es suficiente y este es el resultado de nuestras tortitas nuestra salsa obviamente yo la hice aparte y la hice espesita ustedes deciden que tan espesa o que tan aguadita la quieren si yo voy a emplatar de esta forma quedan buenísimas la salsa les da un sabor muy muy especial acompañada con esta salsa y solas si es una gran diferencia anteriormente ya las había hecho solitas pero esta salsa acompañada con esta salsa me convenció aún más si me encantó voy a decorarlo o voy a ponerle un poco de queso eso es al gusto y también podemos ponerle un poco de crema si la crema de su preferencia el queso de su preferencia yo le voy a poner queso en polvo así ralladito en esta ocasión este platillo lo pueden acompañar con una sopa de arroz blanca como ustedes lo prefieran bueno amigos si tienen alguna duda de esta receta pueden consultar en la parte final de este video no olviden suscribirse a mi canal denle click a la campanita para recibir mis notificaciones de todas mis recetas cada semana síganme también por facebook un like me ayudaría muchísimo a seguir haciendo recetas muchas gracias hasta la próxima que lo disfruten